El antiguo lore de FNAF fue, digamos, la cronología estándar o mayormente aceptada dentro de la comunidad en sus inicios durante los primeros 3 juegos y es conocida como la etapa pre-Afton de FNAF, la cual abarca los juegos desde el primero hasta el tercero y luego tenemos la etapa Afton, los cuales están desde el cuarto hasta Pixar Simulator y la Ultimate Custom Knife y finalmente está la etapa post-Afton, que es todo lo que estamos viviendo ahora Estas denominaciones fueron hechas al parecer por Vanny, ya saben, Fondemenco Paradise y en este video abarcaremos esta primera etapa para echar un vistazo de cómo era la historia de FNAF en sus inicios y ver lo mucho que hemos avanzado Así que ya te la sabes, tomate un café para sonar, tráete lo como y preparate El antiguo lore de FNAF, la etapa pre-Afton de Five Nights at Freddy's del 2014 al 2015 Pero antes de iniciar este video, tenemos que darles la bienvenida a dos personas muy talentosas Denle la bienvenida a MidoriArts y a Jester Ape Hola, ¿qué tal? Yo soy MidoriArts y quizás algunos me recuerden, ya que he acompañado a Sunam en otros videos Aunque para mi suerte, en esta ocasión no vamos a hablar de Mimic Y hola otra vez, me da mucha alegría poder volver a estar en tu canal, Sunam Muchas gracias por invitarnos a este video del antiguo lore de FNAF que estoy seguro que todos disfrutarán Sin más, pónganse cómodos porque empezamos Vaya, no los teníamos hace tanto en el canal Qué bien traerlos de vuelta Bueno, al principio solo teníamos un juego de FNAF El primero La historia nos hablaba sobre un local de pizza y animatrónicos Que por la noche, era acechado por las mascotas del lugar Las cuales cobraban vida Y el guardia, un pobre desdichado llamado Mike Schmidt Debía sobrevivir hasta las 6 de la mañana Lo único que sabíamos de historia, eran las llamadas del tipo del teléfono y los periódicos Y en base a esto, se podía sacar que hace algún tiempo En esa misma pizzería, había ocurrido una tragedia Alguien había asesinado a 5 niños dentro del local Y los había metido dentro de los trajes Por tanto, los trajes habían sido poseídos por los niños Los cuales eran Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy Además, este último había sido el responsable de la mordida del 87 Debido a un easter egg de la Custom Night Y además, y ya luego, pasaría lo que vemos en el juego Mike llega al trabajo y descubre que el hombre que le daba instrucciones Murió En ese entonces, se pensaba que el mismo tipo del teléfono Podría ser el asesino Y los personajes animatrónicos se vengaron de él Al final, él completa su turno y lo despiden por mal olor Y por manipular la inteligencia artificial de los animatrónicos Y ese es el lore completo durante FNAF 1 Luego llegaría FNAF 2 unos meses más tarde Y aquí la cosa cambia Resulta ser que este juego es una precuela Y ahora la historia va de que, en efecto Un hombre ha asesinado a un grupo de niños que poseen a los robots Pero ahora nos encontramos en ese mismo año y en esa misma semana Un hombre morado que sospechosamente carga un teléfono Es quien asesina a los niños Solo que ahora se nos revela que quien metió sus almas en los robots No fue su asesino Sino que lo hizo la marioneta Un títere que también está poseído Y quien parece ser la primera víctima del asesino Junto con todo esto, ahora dentro del juego Ha abierto Freddy Fazbear Pizza Una reinauguración de un restaurante anterior Fredbear's Family Diner Y Jeremy entra a trabajar como guardia de seguridad Durante el juego se nos habla del guardia anterior El cual nos resulta sospechoso Pero más sospechoso es aún el tipo del teléfono Quien vuelve en esta entrega y se le ve muy bien informado A la par que nervioso por la investigación de policía que está en curso Pero Jeremy no tiene mucho tiempo de sospechar Porque llega el domingo Y es cambiado al puesto de guardia diurno En donde es víctima de la mordida del 87 Y es entonces cuando el local cierra Y un tiempo después abre el local del primer juego Con los viejos modelos Withered reparados Y listos para asustar a Mike Schmidt En este punto, muchos fans pensaban que la mordida Había sido una especie de encubrimiento Mientras Mangle mordía a Jeremy El hombre morado aprovechaba para llevarse A un grupo de niños a otra sala y asesinarlos Además de otras cosas como creer que todos los niños eran hermanos O que Puppet era la madre Por alguna razón Pero así es como llegamos a FNAF 3 En este juego el panorama cambió Pues vimos varias cosas No se nos revela tanta información del pasado como en anteriores juegos Pero aparentemente se termina de desmentir Que el asesino sea el tipo del teléfono Pues ahora se nos presenta su muerte Luego del cierre del Freddy's del primer juego El hombre de morado Entra a la pizzería y desmantela a los animatrónicos Para inmediatamente ser perseguido por las almas de los niños Y acorralado en la habitación segura Una sala escondida del restaurante En donde finalmente decide entrar en un traje Spring Bonnie El cual estaba defectuoso Y finalmente muere atravesado por los resortes No se nos revela mucho más Pero ahora han pasado 30 años desde el cierre de Freddy Fazer's Pizza Aparentemente nos situamos en pleno 2023 Y alguien quiso hacer una atracción del terror Juntando todo lo que queda en anteriores locales Incluyendo un animatrónico viejo que encontraron Springtrap Un guardia sin nombre Entra como técnico al local Y debe sobrevivir al conejo Para evitar ser asesinado Cuando aparentemente al finalizar su jornada Ocurre un accidente de cableado Que le prende fuego al local Poco se salvó Y lo que queda Será subastado Entre ello Springtrap Quien sobrevivió al incendio Adicionalmente Se nos revelan cosas como que en Fredbear's Habían dos animatrónicos Los cuales eran precisamente Fredbear y Spring Bonnie El cual cerró porque los trajes comenzaron a fallar Y también que luego de todo Finalmente Las almas de los niños Pudieron tener Su día Más feliz Y así era como al final de la etapa pre-Afton Nos encontrábamos con una historia bastante lineal Siendo el primer restaurante el de Fredbear's Que además de incluir a toda la banda Nos presentaba una nueva gama de animatrónicos Los Springlock Fredbear y Spring Bonnie Que al final ocasionarían fallas Que provocarían el cierre del local Abriéndole el paso al nuevo Freddy Fazbear's Pizza El Deathknapp 2 Con nuevos animatrónicos Los Toy Mientras que los Withered Se quedaban en partes y servicios Todo esto mientras El que creíamos que era el hombre morado El tipo del teléfono Asesinaba 5 niños Y la marioneta Que bajo las observaciones del momento Creíamos que había sido asesinada En Fredbear's Metiendo las almas de los niños En los animatrónicos poco después Para algún día Así buscar su venganza El asesino Entró a trabajar al local Y entonces Fue promovido Al turno del día Dejando a Jeremy Fitzgerald Como guardia nocturno Siendo víctima De todos los animatrónicos A la vez Asimismo El guardia anterior a ti El hombre morado Alteró a los animatrónicos Para hacerlos violentos Y entonces Atacaron a Jeremy Siendo reemplazado Por Fred Smith Un random El local cierra Y un tiempo después Abre el Freddy Fazer's Pizza Del primer juego Donde los animatrónicos Asesinan al tipo del teléfono Y Mike Smith Es despedido Curiosamente Por lo mismo que Fred Y una vez Cierra el restaurante Por bancarrota Y demandas El hombre morado Entra al restaurante Y desmantela A los robots Solo para morir Dentro de Spring Bonnie Luego de ser acorralado Por los espíritus Y bien 30 años después Abre la atracción Del horror de Father Fright En donde despierta Springtrap Aunque no dura mucho ahí Pues es prendido fuego Con el resto del local Y al sobrevivir al incendio Es subastado Unos días después Y bien Se supone Que esa sería Toda la historia De FNAF Sin embargo Scott decidió Ampliar la saga Con un cuarto juego Lo que daría paso A la etapa Afton De FNAF Pero eso es material Para otro video Ya que por ahora Se nos acabó el tiempo Muchas gracias por ver Y también muchas gracias A Yesron Y a Midori Por acompañarnos En este video Nuevamente Muchas gracias Unan Por invitarme A tu canal Te aprecio mucho Y nos vemos En el flipside Eso ha sido todo De nuestra parte Esperamos que les haya gustado Mucho este video Muchas gracias Unan Por habernos invitado A tu canal Ojalá podamos Vernos pronto Sin más Hasta luego Nos vemos Adiós Sus canales Están en la descripción Y bueno Díganme en los comentarios Si es que hay algo Que nos saltó decir O algo en especial Que recuerdes Si es que estuviste En el fandom Durante el 2014 Y durante el 2015 Hasta entonces Esto ha sido todo Muchas gracias Por ver el video Recuerden que tienen Ahí atrás Un video De 3 horas De utilidades de FNAF Por si les saltó Así que bueno Síganme en todas Mis redes sociales Y suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós